Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina. Me encanta compartir este espacio y mis recetas con ustedes. Estás buscando desayunos saludables, pero sobre todo fáciles para poder llevarte al trabajo. Hoy tengo para ti 5 opciones nutritivas y con técnicas amigables a la hora de cocinar para que sean súper, súper sanos. Aquí arriba vas a encontrar un círculo con la I. Te voy a dejar más opciones de desayunos sanos que seguramente van a poder ayudarte. Así que ahora, como son 5 opciones, vámonos rapidísimo para que las veas. Y para esta receta vamos a necesitar medio tomate sin las semillas, aquí ya lo tengo picadito. Un pedazo de morrón verde, como un octavo, también picado, sin semillas. Unas 6 u 8 hojas de espinaca que simplemente vamos a trocear. Y aquí tengo 3 champiñones cortados en cubitos. Como ves, simplemente les quité este bastoncito y los piqué. Unos 20 gramos de queso manchego que se derrita, 3 piezas de huevo y 4 cucharadas de leche, la de tu preferencia. Para hacer este omelette con vegetales, vamos a necesitar un recipiente amplio y con profundidad para llevarlo al microondas. Aquí tengo los 3 huevos y añado la leche. Vamos a combinar todos los vegetales. Cuando los ponemos crudos nos van a dar mucha más fibra y también sensación de saciedad. Y un plus es que van a mejorar nuestro tránsito intestinal y nos van a dar energía de buena calidad para la mañana. Mezclamos todo. Un poquito de sal y pimienta. Esto siempre a tu elección y a tu sazón. Y aquí tengo el recipiente al que voy a poner un poco de aceite en aerosol. Voy a colocar la mezcla. Rayo el queso manchego para que gratine. Y me voy al microondas. Vamos a colocar el recipiente y nos va a llevar en promedio 3 minutos con 30 segundos. Ya sea en lapsos de 30 o en minuto por minuto para ir checando que el huevo esté cuajado. Como ves, aquí ya está. Después de haberse cocinado 3 minutos con 30 segundos, lo voy a dejar reposar. Con una espátula voy retirando los bordes del recipiente. Mira que bien sale. Y lo voy a dejar todavía para que esto se atempere. Cuando ya esté listo, nuevamente pongo la espátula para que salga muy bien. Y mira, en un recipiente me lo voy a llevar al trabajo. Así de fácil y así de rápido. Voy a complementar este desayuno con una rebanada de pan integral y fruta la de tu elección. Para este parfit vamos a utilizar avena. Aquí tengo hojuelas, semillas de chía, un poquito de canela y media taza de leche. Aquí estoy utilizando leche baja en grasa. Tengo recipientes, ya sea de cristal o de plástico. A mí me encanta reciclar, así que te propongo que hagas lo mismo. Y mira qué fácil. Acá voy a colocar tres cucharadas de hojuelas de avena. Una cucharada de semillas de chía. Un poquito de canela, algo así como un octavo de cucharadita. La canela ayuda a activar el metabolismo por las mañanas y a quemar grasa. Vamos a poner media taza de leche. Vamos a revolver. Integramos todo muy bien. Y esta mezcla la vamos a llevar al refrigerador, de preferencia toda la noche o entre unas seis u ocho horas. Mira cómo nos quedó. El reposo de la avena y la chía nos va a permitir que tenga una consistencia bastante suave. Voy a endulzar con un poco de plátano. No voy a agregar yogur en este caso. Y una vez que el plátano esté machacado, aquí tengo un cuarto de plátano. Lo voy a integrar a la mezcla porque le va a dar dulzura y cremosidad. La combinación de la avena y la chía por la mañana es excelente. Y si quieres puedes agregar un poco de jarabe de agave. La fruta con la cual estoy acompañando es kiwi y frambuesas. Frutas de muy bajo índice glucémico. Y le voy a poner un topping con granola. Así de rápido, nutritivo, delicioso, lleno de antioxidantes, de fibra, de vitaminas y minerales. Tenemos este parfit de avena y chía. Para esta receta voy a utilizar dos tortillas de harina de preferencia integral. Y mis fuentes de proteína van a ser unos frijoles de la olla, en este caso vallos, ligeramente aplastados. Espinacas, champiñones y queso. Mira que fácil. Aquí tengo la tortilla. Y en lugar de utilizar embutidos, jamón o queso, que es lo que usualmente utilizamos para hacer quesadillas, vamos a darle un giro más saludable a esta receta. Ponemos los frijoles que aparte de ser una fuente de proteína vegetal van a aportar mucha fibra. Ahora vamos a darle mucho color a la comida. Las espinacas. Vitamina K que nos ayudan a retener el calcio. Para las mujeres de 40 esto es ideal. Vamos a ponerle otra fuente de proteína y textura con los champiñones. Aquí los salteé muy rápido. Un poquito de aceite de oliva en la sartén y los tengo listos. Y para que esta quesadilla quede perfecta y muy rica, vamos a ponerle queso. Aquí estoy utilizando un queso manchego que gratina, pero puedes utilizar el de tu preferencia o queso fresco. Aplastamos muy bien y ahora a la estufa. Sartén amplia. Ha tomado calor. Coloco la quesadilla y voy a esperar aproximadamente un minuto. La flama está en alta para que la parte de abajo se empiece a dorar y el queso a fundirse. Después de ese tiempo le damos la vuelta. Aplastamos un poquito para que el queso termine de fundirse. Esperamos medio minuto más y la quesadilla está lista. Mira nada más cómo nos quedó y quiero mostrarte la textura cremosa que obtuvimos con los frijoles y el queso. Y esta receta es de mis preferidas. Yo utilizo espinacas que ya vienen listas para comer. Es mucho más fácil. Voy a quitarles el tallo para que la mezcla que vamos a hacer no nos quede muy fibrosas. Tengo un manojo bastante generoso. Un puño de mi mano. Tengo una taza y media de leche baja en grasa. Puedes utilizarla de tu preferencia. Una taza de avena. Esta es a ras. Quiere decir que vamos a ponerla hacia el borde. Dos cucharadas de aceite de coco. Si no tienes aceite de coco puedes utilizar aceite vegetal. Dos huevos a temperatura ambiente. Un cuarto de cucharadita de polvo de hornear. Una pizca de sal. Y para el balance de sabor un sobrecito de endulcorante. Nos vamos a poner todo en la licuadora. Esta mezcla de espinacas con avena es energética. Rica en vitaminas, en ácido fólico, en hierro, magnesio y calcio. También ayuda a prevenir la anemia. Y impide la absorción del colesterol. Las espinacas son buenísimas. Ponemos todo en la licuadora. Y después de un minuto y medio de estar mezclando a velocidad alta. Mira, la mezcla ha cambiado de color y es bastante líquida. La vamos a colocar en una jarra para que podamos hacer las crepas. Ya sea una sartén de teflón o una crepera de 22 centímetros de diámetro. Podemos utilizar, vamos a poner un poquito de aceite vegetal o aceite de coco. La sartén ya tomó calor y vertemos la mezcla. Separamos de la estufa y damos la vuelta para formar la crepa. No te preocupes si de repente la crepa no te sale a la primera. Esto es experiencia y práctica. Mira cómo después de medio minuto aproximadamente de estarse cociendo, la mezcla va a cambiar de color. El verde va a ser más vivo. Es ahí cuando vamos a dar la vuelta. Y vamos a esperar unos 30 a 35 segundos y estará lista. Va de nuevo. Te muestro. Movemos la mezcla. Colocamos en la sartén. Damos una ligera vuelta. Y con esta mezcla me alcanzó para una, dos, tres, cuatro, cinco crepas de tamaño mediano. Una pequeñita. Y con el resto de la mezcla hice una más grande que es la que me va a servir ahora para hacer una crepa salada. Pongo hummus. Te voy a dejar aquí arriba la receta. Una crema a base de garbanzos. Voy a poner un poco del huevito que me sobró con los vegetales. Y simplemente hago un rollito. Y mira, un desayuno fácil y rápido para llevar. ¿Te parece un desayuno dulce? Vamos a hacer ahora una crepa con plátano y fresa. Pongo un poco de queso crema. Un pedazo de plátano. Un cuarto de pieza. Y unas fresas congeladas porque ahora no tenía fresas naturales. Vamos a cerrar y ya lo tenemos. Así de rápido un desayuno súper energético. Un sándwich por la mañana siempre nos salva. Pero hoy te voy a mostrar una manera mucho más saludable de prepararlo. Aquí tengo frijoles, bayos, machacados. Igual nos sirvieron en las otras recetas. ¿Viste cómo podemos compartir algunos ingredientes? Queso manchego y nuevamente espinaca. Un tomate y un poco de cebolla morada. Vamos a desplemar la cebolla colocando jugo de limón, sal. Y al tomate un poquito de sal y pimienta. Y con todos los ingredientes listos vamos a armar nuestro sándwich. Coloco una porción bastante generosa de frijoles. Fuente de proteína vegetal y también de fibra. Vamos a darle nuevamente cremosidad a este sándwich poniendo el queso manchego. Unas hojas de espinaca, que ya te hablé de sus importantes beneficios. Vamos a poner color con el tomate y la cebolla. Aplastamos y así ya está listo. Pero a mí me gusta tostarlo. Así que lo llevo a una sartén sin aceite. Lo voy a dejar que se dore. Y así de rápido ya tenemos nuestro sándwich para llevar. Espero que estas opciones de desayunos fáciles, rápidos y sobre todo saludables te gusten. Si es así te invito para que compartas el video. Si no te has suscrito te invito a hacerlo. Muchas gracias por haber visitado Cocina de ADI. Te espero muy pronto. Cocina de ADI RE